Música ¿Qué pasa me tardo? Soy Brody y yo Aria y bienvenido a un nuevo episodio de Prime Free Second, estamos aquí los dos de blanco un poco aquí en plan acorde con el fondo del juego ni pensado la verdad ni planeado, pero bueno hoy vamos a continuar y vamos a intentar hacerlo bien porque tras ese momento de lo más WTF al final del episodio anterior, ya va siendo hora de que hagamos Brave Free Second así que nada, vamos a seleccionar la partida, nueva partida plus voy a seleccionar la tercera, vale guardando y se supone que en algún momento tengo que pulsar el botón select se supone paz, armonía, orden, armonía y caer en vuestro mundo y todo lo que hay en él ha cubierto su santidad ni hablar tras incontables años de lucha y sufrimiento la ortodoxia del cristal y el ducado de Eternia por fin han alcanzado su ansiedad paz no permitiré que nadie lo obstaculice yo no estoy tocando ni un botón me tomo que nosotros tenemos otro sueño plantarnos ante las dos grandes potencias del reino en el día de su mayor triunfo y aplastarlas de un solo golpe no se claves la guerra muy bien el gran mariscal de Eternia acabará con vosotros aquí mismo Atanis ven aquí probad esto fuego rayante cero si esto es lo que había al principio cuando la imagen o sea el vídeo del principio cuando raptan a Añes si en el santuario inconcebible quien que eres demonio esos golpes tan flojos no le harán ni cosquillas a mi amo quizá no entendáis a quien os enfrentáis inclinaos ante quien liderará una revolución su majestad imperial el kaiser oblivion papisa Añes ven y ocupa el sitio que te corresponde a mi lado con tu poder acabaré con este mundo ni lo sueñes en nombre de los tres paladines defenderás su santidad con mi vida entiendo que aquí va a ser no tenemos que tienes más valor que cabeza muy bien joven caballero vamos allá estoy aquí ya todo nervioso aplastaré tu valor con mis manos vamos vale ahora ahí ahí y entonces ahora deberían de aparecer tus amigos oh bravely second eh amigos amigos y ahora quiero ah el valor para intentarlo de nuevo dios como mola esta imagen e incluso si fallamos lo que aprendemos será recordado en nuestras propias carnes y volveremos más fuertes que nunca y en eso consiste crecer dios ¿soy el tío del futuro? Kaiser volvemos a vernos y esta vez y esta vez no dejaremos que escapes aquel que niega el pasado y el presente no tiene derecho a mordear el futuro el futuro será forjado por aquellos que aceptan su mundo y aún así luchan por cambiarlo este es nuestro complot madre mía que poses en plan eh has visto a ti en plan what y la otra eh y la otra madre mía este es nuestro complot capítulo 5 Gambo Revenge madre mía madre mía madre mía y empezamos a Bocajaro no se apreciará vale pero tengo los pelos si es verdad tengo los pelos de punta venimos en futuro de desesperación pero mientras vivan nuestros recuerdos la esperanza continúa un milagro nos ha traído de vuelta este día y lucharemos con nuestras convicciones una y otra vez hasta que nuestros sueños se hagan realidad se han vuelto atrás en el tiempo si ha hecho un previsible si no sois nada os amicalearé acabaré con vosotros y con esta burla de mundo uh vaya así que empezamos el capítulo 5 a Bocajaro eh lucha contra el Kaiser así para empezar de aperitivo sin anestesia eh bien te comento el Kaiser es muy fuerte lógicamente jaja en serio si vale vale muchos puntos de vida que ahora averiguarás con Libra oración y es muy recomendable que puedas utilizar plumas de Fénix y resucitar porque va a utilizar un ataque que se llama águila imperial águila no sé que revienta cabezas que te hace que le hace el 200% de fuerte ah bien 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 que te puede matar un personaje de una leche básicamente bien bien así que pero bueno por lo demás nada pégale golpecillos y ya está pegarle golpecillos a cariño un poco hazle así y a la larga te lo cargarás con una cuchara si le haces así con una cuchara a la larga te lo cargas vale 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 ya sabes hay asesinos que toman águila noble vale potencia de ataque máxima para todos vale Libra tiene 50.000 ah mira pues también os afecta a vosotros que curioso también te sube a ti el 200% de fuerza y de todo pues entonces realmente no veo que diferencia o que que ventaja le da al kaiser porque claro si te sube a ti una hostia si nos revienta de una hostia claro pero a ti también te ha subido los stats ya pero nosotros lo mismo le hacemos muchísimo menos de daño sabes ya pero que quiero decir que está igualmente equilibrado que no le da una ventaja clara a él no sé si default y default venga uff menos mal que me he puesto en default porque me ha quitado 1800 sabes así en un momento vale pues venga tú vas a hacer ahora habilidades magia sagrada vas a hacer ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? resucitar con niebla a todos ¿no? sí lo que pasa que bueno vale espérate espérate ¿a quién estaba andando yo a atacar? vale a ver resucitar niebla a todos vale ahora tú vas a hacer atacar y tú vas a hacer brave y brave atacar y atacar ¿vale? y atacar de nuevo y tú vas a hacer brave brave habilidades ninjutsu me han dicho que lo de hacerlo de multigolpe lo que hace es que cuando luego haces tu ataques normales en vez de pegar dos leches pegas lo mismo tres, cuatro aumentas así que vamos a probar los multigolpes en vez de hacer ataques normales mira cuando hable golpes plus ¿ves? madre mía está bien claro se está bloqueando aún así le quitas bastante pero bien mira es que le pegamos ahí la buena hostia jejeje ¿cómo que resucitar cero? espera resucitar niebla te ha comido no sé si 15 puntos de magia de repente ¿sabes? bueno mientras me resucite ya pero bueno vale venga vamos a hacer ahora ataque ¿vale? vamos a hacer ahora brave 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 ataque 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 que banda sonora estás oyendo las guitarras de fondo que pasada madre mía vale Jiu ahí aguanta madre mía 6 así en un momento ¿sabes? claro el problema de esto es que ahora por ejemplo Jiu no está muerto no le puedes resucitar pero tú pero tú has visto que le tenemos ya con 15.000 ah está muy bien que le tenemos ya con 15.000 vale pues ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer ahora no quiero cargármelo ¿de acuerdo? así que vamos a hacer ataque normal ataque normal y ataque normal ¿por qué no te lo quieres cargar? porque si va a dar una hostia Jiu no me fío de que vaya a sobrevivir el problema que he visto es que mientras esté vigente lo de resucitar no puede estar también el efecto de niebla de curar o es uno u otro si te lo acabo de decir es que estoy con el cárcelo mentero vale pues venga habilidades magia sagrada resucitar niebla a todos vale tú vas a hacer default y tú vas a hacer objetos vas a hacer brave perdón default sí objetos vas a hacer poción X a Jiu y tú vas a hacer objetos poción X a Tiz por si las moscas es que no quiero no quiero sorpresas vale vuelvo a hacer águila noble vale potencia de ataque máximo para todos bien vale ha hecho resucitar niebla ahora mismo no resucita nadie porque no hay nadie muerto pero vale y yo creo yo creo que si brave atacar atacar y os quedáis 24 y 24 sería suficiente le quedan 7000 bueno no es que me da miedo menos mal menos mal menos mal menos mal vale pues vamos a hacer lo siguiente a este le queda 4800 no sé si se va a revivir va a revivir o algo va a tener segunda vida a priori no pero claro ya sabes que la lista la guía la guía a veces es un poco incompleta pero a priori no vale vamos a hacer habilidades magia sagrada posea moscas oración y luego había una que era como dardo que al comienzo de turno a magnolia yo diría vale tú vas a hacer ahora brave 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 atacar 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 vale tú vas a hacer brave 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 atacar 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 y a priori que es el más rápido de todos si le doy un ninjutsu multigolpe habláles ninjutsu golpe rápido golpe rápido y golpe rápido toma por saco ya está toma por saco ni resucitar ni curar ni leches has visto ahora ganamos experiencia está muy bien 3060 no está nada mal es una mierda experiencia igual no recorremos la poción x que hemos gastado ya está bien sí y ya tenemos luna de nuevo va a ser un gran no yo creo que no no se acabó el juego Kaiser Oblivion me habéis roto el antifaz te has vuelto fuerte Gio es un hermano mayor que te apuestas sonido de cristales rotos no jodas que es el hermano de Gio ya verás no 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 puede ser y me está diciendo que te estaba haciendo un Clark Kent me pongo gafas soy Clark Kent me quito gafas me quito gafas me quito gafas y soy superman en serio me estás diciendo que te ha hecho un Clark Kent pues sí míralo el hermano el hermano ¿qué? esto hermano perdido es sí pero no entiendo ¿por qué Dennis? dime por qué ¿y cómo ha llegado a este ser un general o imperio? es él ese granuja que interrumpió la ceremonia os agredirá su santidad ese canalla debe ser castigado encerrarlo en las mazmorras y tira la llave ¿puedo bien? ¿what the fuck? Dennis hola Añez ¿qué tal? ¡Añez! ¿dónde estoy? ¿tú has venido a por mí? vaya ¡Añez! oh Tid pensé que no volvería a verte he esperado tanto tiempo lo siento Añez intentamos llegar antes pero ahora estás aquí eso es lo que importa bienvenido a casa Tid oh Añez estábamos preocupadísimos por ti madre mía que escandalosa te hemos echado de menos y yo a vosotros idea gracias oye no sabréis de mí y de mí me alegra mucho volverte a ver su santidad gracias gracias amigos míos ¿qué? ¿qué está pasando aquí? padre ¡Alternis! ¿estáis bien? estoy bien pero idea ¿y Tizarrio? ¿qué estáis haciendo aquí? quizá deberíamos empezar por el principio ha sido un viaje muy largo y hay mucho que contar ¿y les ha tenido el resumen? sí al oír vuestro relato se me hace muy familiar ha sido un sueño de verdad sus recuerdos también se guardaron en el reloj de Alerna sí ahora lo recuerdo no podíamos permitir que acabara así una y otra vez el kaiser está preso gracias a vosotros pero ¿qué hay de su imperio? aún están ahí fuera padre el paraíso aún vuela y el baal duerme en su interior todavía no estamos a salvo así es la ortodoxia y el educado deben unir sus fuerzas ahora más que nunca Gio tiene razón debemos completar la ceremonia pronto así será ¿qué ceremonia? lo que estaban haciendo en un origen para unir fuerzas y no pueden firmar un papelito ya es una ceremonia ah bueno vale bueno pues ah no que no podemos movernos es la ceremonia es la ceremonia hoy es un gran día con esta ceremonia ponemos fin a una larga guerra la ortodoxia del cristal y el educado de Eternia llevan 10 años en guerra los orígenes de la disputa se remontan a un pasado remoto y a las injusticias perpetradas por la ortodoxia contra el reino de Eternia años y años de conflictos entre quienes ansiaban dominar al mundo y quienes oponían resistencia años de sufrimiento y pesar que parecía que nunca acabarían pero hoy estamos aquí listos para olvidar esta guerra de una vez basta de odio basta de rencores cerremos el libro del pasado y miremos a un futuro prometedor bien dicho fui prisionera del Kaiser me encerraron en el paraíso en mi alberga que alberga un monstruoso baal los cristales se descontrolaron la luna desapareció del cielo y el mundo se detuvo fui trasladada a los límites del espacio y el tiempo y no una sola vez sino una vez y otra y otra una vez tras otra el Kaiser atacaba la memoria de paz la ceremonia de paz una y otra vez el tiempo retrocedía solo para llegar al mismo final trágico atrapada en un ciclo eterno de desesperación perdí la esperanza esa desesperación fue mi prisión hasta que me rescataron cuatro valientes amigos Jiu-Jien Ego-Jia de los tres paladines de la guardia del cristal su santidad la capitana de la guardia ducal Edea Lee aquí que imponente ahí con música Magnolia Arch emisaria de la distante luna hola uy uy que había leído voilà no sé por qué el héroe de Norende Tizarrior mi señora eso digo yo es verdad perdón me quitas protagonismo los cuatro me salvasteis no salvasteis a nuestro mundo de una pesadilla tenéis nuestra eterna gratitud gracias a vuestra fuerza y valor el villano responsable de tales atrocidades se encuentra ahora entre rejas oh no ahí me da que se va a escapar sus seguidores sin embargo siguen en libertad el imperio Grand y su paraíso siguen ahí fuera y no se detendrán ante nada con tal de destruir nuestro mundo pero no se lo permitiremos seguidores de la ortodoxia ciudadanos del ducado gente del mundo alcémonos como un solo contra nuestro enemigo juntos protegeremos nuestro mundo de aquellos que quieren arrebatárnoslo este será nuestro complot fetén viva 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 por el complot fetén por el complot fetén bravo viva que bien hacemos de público si si y no nos pagan nada por ello estamos desaprovechados si si gracias Yeo señora nos ataca ¿te ha dado cuenta? la mamora señor tiene el arcaiser escori imperial pedid refuerzos no podemos dejar que escapen eso pasa por hacer una puñetera reunión vamos tío voy contigo te he dicho yo que se iba a escapar no iba a ser tan sencillo yo no podía decir nada porque como ya me he leído la guía lo sé todo hola kaiser hola kaiser ese no es el kaiser como que no es el kaiser de Eternia ¿no? no es el mariscal vamos debes tener al kaiser ah vale gracias por tu apoyo yo muy yo me quedo aquí ¿qué hace aquí un gato? oh mira no te rindas seguimos rompiendo esa ventana tantas veces como haga falta eh venga ¿por qué no piensas en los sentimientos de la ventana? duele que te rompan en pedacitos me está hablando un gato ¿en serio? sí eh objeto has obtenido la llave del cofre del tesoro y no me habías dicho nada no porque pensaba que saldría más tarde bueno mejor te la sento a bocajarro es la llave de los cofres azules así que a partir de ahora ya podemos recoger huele a guía de cofres azules es coming huele a guía de cofres azules es coming ¿nos tenemos que meter aquí en serio la tienda? no es un poquito más adelante vale 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 ¿estas son mamorras? parece que sí no es otra tienda mola porque estamos aquí en pleno momento de tensión y luego te ponen la musiquita ti 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 ¿qué significa esto? Jane no es obvio ahora estamos con el imperio ¿por qué? tanto por lo de por lo que vengase tan tan poco tiempo tú ¿te suena de algo el nombre Jerome Balestra? es la es la primera vez que lo oigo ¿y tú? ¿Balestra? me quiere sonar me quiere sonar pero como no es cierto que nos acordáis a tomar por culo venga y se carga seis de un golpe os refrescáis de memoria era mi padre y vosotros lo matasteis vale venga que no tengo tobillos si eso debería ayudaros a recordar probad el acero de esos para que me van a recordar si están muertos ya es un poco coherente este muchacho señor Jane ¿por qué? Ota la relación entre nuestras casas también se las trae pero no tiene nada que ver con tu con un chiquillo como tú ahora largo por aquí majestad venga otro que se casi tobillos bueno y este más aún Jane ¿dónde Nicolai? Yu ¿qué coincidencia? Maestro Yu me encantaría quedarme a acelerar este encuentro pero hoy pero hoy no nos apetece pudrirnos en una cela y se pira vuelve de aquí claro oye ladrón no escapéis su majestad a su lado a toda velocidad arre hostia no me acordaba ya de este y todo y segundo combate del capítulo ¿en serio? sí espera Dennis escúchame Yu ya nos habéis mostrado vuestro complot fetén pero aún queda el mío mi trabajo no ha terminado después de lo que ha ocurrido después de lo que ha ocurrido ¿aún quieres destruirlo todo? sí ese es mi deseo más ferviente el mío y el de mis compañeros ¿y vas a salir corriendo mientras esos mismos compañeros sacrifican sus vidas? ¡silencio! no lo escuchéis majestad estamos encantados de dar la vida por la causa pero lo diré una vez más de propina joder ya estamos con el pesado de Nicolai no dejéis ¿cómo era el acento ruso? no dejéis que vuestros sacrificios sean vano nuestro nuestro vodka nuestro vodka vale ¡tú bien majestad! ¿está la oscura vela? la causa de su majestad es la nuestra ese día cuando lloraba ante las tumbas de mi familia me salvasteis el sueño la visión que has compartido el corazón que creí muerto se estremeció mi eterno pesar mi odio por la autodoxia mis propios pecados contra mi hermana todo cuanto hay en este mundo podrido y acabado debe de ser limpiado ¡jajaja! ¡sí huelan majestad! porque mi dama bella lo desea señor y vasallos enfrentarán al desafío de vuestros enemigos otra vez tenemos que reventar a estos ¿sí? no podemos dejar que provoquéis otra tragedia en el mundo ¡dejanos pasar! nunca ofrecería un millar de vidas para proteger a su majestad mataría a cualquier enemigo que se nos oponga porque ese es el antiguo código del guerrero ahora si sois guerreros preparaos señora y vasallo partirán hacia la gloria esto es lo que más deseamos majestad dejadnos y partid a la victoria hasta la vista mis valientes compañeros Jane Nicolai conmigo a por ellos viejo las piezas están en el tablero que el juego comience y otro combate madre mía madre mía madre mía combates por capítulo vengan por el kaiser que me aceptó sin juzgarme por ku que perdonó a su egoísta señora cuando lo resucitó en esa forma monstruosa lucho por mis compañeros y por el futuro que queremos conseguir o construir construir es que no me has dejado terminar de leerlo yo no le he dado ala es automático eso pues no me ha dejado leerlo ay 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 que malo es el juego vale magia sagrada vamos a hacer oración con niebla entonces Yehu lleva la ropa de la invocadora oscuro no o sea como primera profesión lo tienes de hechicero oscuro no entiendo a ver misterania libra a kuchulein kuchulein en realidad se dice o kuchulein vale madre mía con las tocas triple donde vas campeón 50.000 ahora tienes 50.000 de vida en serio débil al rayo bueno pues ha llegado nuestro momento espíritu muro vale vale contraataque físico y mágico durante 3 turnos hay que andarse con cuidado con estos que van a dar pa'l pelo default 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 no tengo ningún problema soy un tío paciente pisotear espíritu lluvia vale soy un tío paciente tengo con lo cual ser paciente vale vamos a hacer habilidades magia espiritual rayo y vamos a darle flecha y vamos a darle flecha causa-efecto a los enemigos elegidos o no o era martillo no daño físico aguja causa-efecto a los objetivos idénticos del mismo grupo tardo tardo a kukulei vale y tú vas a hacer ahora default default y default jiu jeneolgea paladín de la guardia del cristal erudito de la poderosa casa jeneolgea por tus venas corre tu deuda de sangre conmigo ah bueno que como tu talabuelo mató al mío ¿de qué estás hablando? te burlas de mí al preguntarme por mi historia como tú quieras te la contaré pero es el año en que Eternia fue fundada en una noche bañada en sangre mi familia mi hermana fue asesinada antes de perder el sentido escuché una risa desdeñosa y burlona la bruja atrajo la plaga pero hemos quemado su pueblo los talos cimientos hoy el emblema del león presume de fuerza y de orgullo la historia nos recordará por el gran acto de nobleza realizado hoy ¿el emblema del león? sí el mismo emblema que llevas con orgullo en el pecho nunca lo olvidaré nunca os perdonaré la guardia del cristal pagará por sus crímenes o sea la deuda de sangre que corre por por la sangre de Jiu ¿este no se da cuenta de que su kaiser es el hermano de Jiu? no yo creo que no lo sabe ¿cómo que no? no 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 lo sabe es como en plan apoya al que tienes pero te dice el mismo argumento para ir en contra tuya que no que te digo yo que no sabe que el kaiser es el hermano de Jiu hombre si no que no lo sabe pero ella no estaba delante la ha podido engañar perfectamente bueno aparte de que el otro sigue ahí con no no sigue con su la cosa es que ella porque nació así se conoce ya con una tara sin querer generó la plaga que acabó con media eterna ¿vale? nació la pobre contara a media eterna entonces ella por alguna magia oscura que le viene de nacimiento se cargó sin querer a media eterna y entonces en la aldea donde ella vivía fueron a cargarse la aldea y se cargaron a su familia incluida a su hermana y ella se siente culpable porque se ha encargado a su hermana que en realidad es por su culpa por haber generado la plaga ¿eh? ¿por qué no puedo lanzar a la labris? no sé ¿no tienes la labris? no me sale como que no está ¿no? bueno a lo que iba esto no que entonces ella como reflejando su su propia vergüenza en Yeu quiere cargarse a Yeu yo solo quería recuperar a mi hermana ¿ves? en ello volqué toda mi habilidad y conocimiento recurrí a grandes magos realicé ritos prohibidos lo intenté una y otra vez pero Donna no volvió a mi lado en su lugar engendré monstruos decenas cientos miles y solo una vez conseguí resucitar un alma humana al poderoso y legendario guerrero Kukuley la estatua de un guerrero era una reliquia de una civilización antigua aniquilada por una plaga letal al sentir mi descorazonadora pena respondió pues venga vamos con ese multigolpe mola porque nos estamos enterando de las historias de todos un poco tal vez temprano nos enteraremos de que él ha pasado al hermano de Yew para que quiera fundar el imperio bueno de hecho ya lo ha fundado en el kaiser si bueno para que se haya convertido en el kaiser vale 39.000 vale 37.000 voy a poner un poquito de cámara rápida gorrión bien vamos darle amor venga joder cuanto ataque por dios lluvia bueno que si pues ya está todo listo uff pues menos mal que nos ha curado pero yo creo que no nos está curando no lo sé si está curando o no pero es que no nos está curando es que nos tengo bajo mínimos yo creo que en vez de curarnos nos está haciendo la lluvia esto o algo nos está reventando a ver vamos a hacer brave brave habilidades magia sagrada oración muro no era niebla a todos vale y vas a hacer especial rayo perforante a kukulein claro se te ha activado ya claro de hacer tantos magia vale y tú vas a hacer ahora default y tú vas a hacer objetos poción x en titiz claro que en ese sentido y tú que eres kukulein no he renacido no en este mundo solo soy un ídolo insuflado de vida mediante magia así que así que vela muere entonces si vela muere entonces moriré con ella pero así debe ser la dama vela me trajo a esta batalla me devolvió mi orgullo de guerrero me permitió gozar de un nuevo choque entre aceros a cambio ofrezco mi vida y lo hago encantado bueno bueno por lo menos vamos enterándonos de cosas venga rayo perforante así nos cargamos a kukulein que en realidad está bien pero igual deberías ir a por vela te acabo de decir que ya pero es que este vale ha hecho muro contraataque físico durante tres turnos vale ya nos curamos contraataque físico pero aplicado a kukulein a lo mejor a ella no se lo ha aplicado no muro a ella contraataque físico a ella pone muro a ella vale entonces puedes atacar a kukulein vale vamos a ir de tal manera vamos a ir acumulando y no se por qué no se por qué voy a hacer es que no me permite lanzar armas ahora si ah y porque ah claro que está dando lanzamiento salvaje por eso no podría lanzar vale venga no tengo ni idea ahora mismo madre mía madre mía que barbaridad o sea nos hace niebla como a nosotros para que no nos cure algo así debe ser la puñetera debe de ser vale pues venga vamos a coger no se date date magias tu default default pociones no se default no es que de momento a ti lo tengo a yo lo tengo ahí bajo mínimo madre mía madre mía ahora si puedo vale pues venga vamos a hacer brave habilidades magia salvada oración niebla a todos vale tú vas a hacer ahora default tú vas a hacer ahora brave 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 no si brave atacar a kukulein bien y tú vas a hacer ahora brave 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 especial infinidad a kukulein habilidades guerra lanzar arma no esto entiendo que aumentará el vamos a hacer un ataque aleatorio con daño proporcionado a la competencia probamos pero aleatorio puede ser que te lo cargues a tu propio personaje o a la abrís a toma kusako esto que gélido y habilidades guerra recupera arma venga infinidad infinidad y el ataque lo hace así como con el símbolo del infinidad vamos a ello ahí está venga vamos 10.000 9.000 7.500 7.000 7.000 15.000 bueno ya para el siguiente turno te cargas a kukulein ahí estamos curándonos bien por fin por fin por fin ya tú vas a hacer brave brave habilidades malabarismo vas a hacer luna creciente luna creciente no espera me he confundido a ver habilidades malabarismo luna creciente y luna creciente y kukulein venga ya pues este si que te hace destrucción gratuita si bien kukulein maldita sea un error lamentable mi señora perdóname no puedo protegerte ya no huye mientras puedas lo entiendo quieres desempeñar tu papel en el juego de su majestad quieres sacrificarte por su causa pero mi señora querría que vivieras por favor concederme mi último deseo solo eso pido no kukulein no kukulein no te dejaré atrás no aquí nos derrotaré y volveremos al paraíso juntos luchamos juntos y caemos juntos ahora y siempre kukulein hostia vamos a hacer uno de la niebla y nos quita y te ha dejado a tiz que cabrona que cabrona que cabrona vale por venga y a yu que también está en las últimas el pobre ya idea resucitar tal cual a tiz vale en este turno no tenemos que andar haciendo cosas a ver objetos poción x a ti misma idea vale y tu objetos ultra poción a ti misma a manolia no a yu a manolia no hace falta a yu se lo va a cargar porque lo va a hacer ahora la magia esa de lluvia vale ves entonces ahora vamos a hacer default default y tu vas a hacer brave objeto poción de pluma de fénix a yu y objeto poción x a yu ahí está madre mía madre mía es que nos quita un montón de vida eso eh ya te digo a ver habilidades más que cerrada por acción tal cual a todos pues vamos a traer los tonos y ya está default y default bien ahora no es cura no 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 te ha quitado un huevo de vida ahora si hago yo niebla de curarme anularía a suya no lo sé vale tú vas a hacer ahora default default y default eh la anula ahora tengo que esperarme que amaga la niebla y la anulo y ya está y conterrestada su mierda vale pues ya podemos hacer a ver brave brave habilidades no brave brave no vamos a hacer simplemente habilidades miscelánea libra para ver que tiene y atacar 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 estoy muy concentrada yo estoy callando el rato venga vale no sabemos cuánta vida tiene te podías haber hecho libra el hecho libra no me pasa que va antes magnolia vale ya vas por casi la mitad si vale ya estamos con la mierda de lluvia vale ya sé que si pray 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 no tú te quedas ahí acumulando puntitos especial horizonte y atacar 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 y tú vas a hacer brave brave pero no tiene muro activado ninjutsu eh pues se va a necesitar eh eh no no me has hecho dudar lo siento mejor asegurarse ¿no? si brave brave habilidades ninjutsu eh multigolpe y atacar 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 venga ahí estamos bien 22.000 horizonte venga clábase hasta el fondo esa lanza 5.000 16.000 le queda te gustó esto eh la verdad es que los ataques normales no le quita mucho pero joder pero no llega la novia muro ahora sí vale pues ahora es el momento de coger hacer default default habilidades chamanismo gorrion y a priori con gorrion como es ataño mágico no haría contraataque bien pues venga default default habilidades gorrion no debe de ser ni físico ni mágico no es mágico pero se supone que te contraataca también el mágico no no me contraataca ella está haciendo su magia de lluvia si no saldría contraataque vale es su turno simplemente además le quedan 7.000 y además ya no ya no tiene ¿no? sí ya no ya no lo tiene así que ya es mi momento vale pues venga vamos a hacer habilidades magia sagrada oración tal cual a todos vale y tú vas a hacer pues brave brave ataque 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 tú vas a hacer ahí venga especial descarga láser vamos a acabar con vamos a acabar en plan guay 5.000 4.500 hombre ahí está nuestra descarga láser acabando con estilo wow toma ya 9.999 9.999 es como wow que barbaridad y encima si lo hubiéramos hecho con bravely second hubiéramos seguramente superar la barrera de los 9.999 que barbaridad wow mereció la pena o sea y dime que podemos guardar porque llevamos 40 minutos de gameplay ya aprendió verdugo normal en nuestro tanque además hemos conseguido una lanza se llama gae ball que esa ya no habíamos conseguido no no lo había hecho al principio me suena que no bueno ahora la escena la otra diciendo muriéndose ¿por qué? no asestasteis el golpe final hemos perdido es vuestro derecho es tarde para limpiar vuestros pecados con misericordia no sé y no pretendo hacerlo pero os diré algo si os matamos ahora no seríamos diferentes a aquellos a que os deáis tanto a quien odiáis tanto no quiero repetir los errores del pasado eso es todo dulce niño dulce niño ¿crees que tus inocentes pensamientos podrán parar al imperio? gracias por perdonarnos la vida ¿qué hacemos con ello señor Yu? que se atiendan sus heridas después llevadlos con su santidad ¿no a la mazmorra señor? eso es habéis oído su historia puede que ocurriera en el pasado pero como caballero de la guardia del cristal compartimos la responsabilidad debemos de tener en cuenta sus palabras y asegúranos de no repetir los errores del pasado y sobre todo quiero que sepan lo que hace la papisa Áñez que vean que la ortodosia puede y va a cambiar no podemos agregando a su santidad no me pasará nada papisa Áñez haced lo que dice cuando sus heridas hayan sido atendidas traedmelos su santidad es una orden yo también tengo el deber de oír su relato no importa lo dolorosa que sea la verdad la ortodoxia no puede ignorar los crímenes de su pasado si el gran comandante y la más novedad así lo ordenan no debemos negarnos ven dama bella nuestros captores muestran piedad y honor un guerrero debe aceptar petaremos vuestras armas muy bien pero debéis prometerme que no dejaréis que se os ire y además este tiene armas hasta en el culo vaya me has sabido todo esto se ha dicho pero que hay de dona quédatela sé lo importante que es para ti por aquí y sin alborotar el otro no se hacía un pelo normal bella habló de la gran plaga fue hace 20 años la tragedia indespritile que alejó a mi padre de la ortodoxia añes no va a ser fácil no te preocupes podré con ello yu si continuamos tendrás que luchar contra tu hermano estás preparado para ello si ya lo he hecho ya le he dado una canelita fina en el pasado si debo detenerlo precisamente porque es mi hermano vale ahora solo necesitamos un plan de ataque deberíamos hablar con mi padre vamos ahora más que nunca todo Luxeandar debe de estar unido bien dime que podemos guardar con un viajero no no y esa es la situación el Kaiser no es otro que mi hermano Denix mi propia sangre y todos hacen me avergüenzo levanta la cabeza chicos aquí todos sabemos lo que has hecho por la causa le vamos a volver a capturar a mi hermano el Kaiser como sea hay que romper el círculo de una vez oye que hace ahí el tío de los de la Sagita pues habrá reunido a todas las personalidades importantes y aliadas si eso parece además hasta el abuelo claro el astrólogo debemos actuar unidos y evitar que ese terrible futuro las estrellas han hablado es hora de entrar en acción claro parece el saludo de Yuljana es que es viejo también lo hacemos por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos a ver que el sabio de Yuljana hable con esa vocecita que es pequeño y arrugado lo entiendo pero un tío de dos metros de alto que hable con esa vocecita vuestras palabras y vuestra fuerza no reafirman el imperio quiere destabilizar los cuatro cristales e invocarla con una sagrada necesitan a Áñez para eso no hay duda que vendrán a por ella no diga más el ejército Bukhara al completo se ocupará de protegerla señor la fuerza de Eisenberg también cura defender a su santidad vale el kaiser no conseguirá acercarse a ella escuche sé como podemos capturar el paraíso a ver si no es el tan fetel ahora escuchar todos es genial le doy seis estrellas ¿tiene voz de sabio Yuljana o no? bueno un poco pero poco seguro que se acaba con el paraíso Lattus ¿te puedes ocupar tú? creí que nunca lo pedirías el barco spa está listo para hacer par o mejor dicho ¿volar? ¿lora, anima y sakura? ¿se acuerdan de vosotros? hemos estado preparando juntos este día amigos míos no sé cómo agradecerlo demostrémosle al imperio lo que valemos pero antes de iros tengo algo para cada uno ¿fragmentos del medallor? este es tu colgante y está hecho añicos no, no, no son pingarillos portátiles son pingarillos de contactando con Áñez Áñez responde no, 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 no sí, sucedió en la lucha de antes es una pena pero así podemos aprovecharlo al máximo ¿eh? ¿y cómo? los fragmentos están vinculados entre sí si cada uno tenemos uno podemos seguir en contacto sin importar a distancia ¿qué idea más buena, Áñez? ¿verdad? no sé cómo se diría lo siento el francés no se me da muy bien eso debería valer ahora vamos a recuperar la vírgula eso es Áñez, volveremos tened cuidado amigos míos y tú también, ¿vale? no te preocupes su santidad esta vez no le decepcionaremos lo sé por algo es un complot ¿y ahora sí? sí ahora ya sí además probablemente tienes el viajero a la salida ¿no? viajero 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 madre mía acabamos de volver a los tiempos de Bravely Second no, no default de capítulos de 45 minutos 50 minutos lo lamentamos muchísimo pero es lo que tocaba sí ha sido un capítulo muy intenso muy denso y no dejaba guardar y no dejaba guardar pero sé que hay un viajero aquí abajo íbamos directos a por él sí igual deberíamos haberlo partido en dos haber continuado todo de buena aquí esto no se puede cortar lo dejas ahí con esas cosas a la gente por dios ¿veis lo que tengo que aguantar? esperamos que os haya gustado el vídeo un me gusta hacerle a gusto suscribiros comentar esas cosas que a ti siempre se agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau